Seremos libres para amar Seremos como olas sobre el mar Donde un barco lleno de pasiones Hará latir más fuerte nuestros corazones Adornar esta nuestra noche Con las poesías más bellas Con las más hermosas prosas Te lo digo a ti, mi esposa Y será un sueño que nos llevará A ese infinito que no conocemos aún Que siempre hemos deseado según Todas nuestras conversaciones pasadas Seremos libres para amar Seremos como las olas sobre el mar Donde un barco lleno de pasiones Hará latir más fuerte nuestros corazones Nos castigaremos los dos en deseos Que nos llevarán al infinito Nuestro amor crecerá poquito a poquito Y repetiremos un te quiero En tono bajito Caminaremos nuestros cuerpos Por los caminos de los sentidos Te castigaré y me castigarás Con placeres de sueños infinitos Ay, 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 ay Seremos libres para amar Seremos como olas sobre el mar Donde un barco lleno de pasiones Hará latir más fuerte Nuestros corazones